Fueron sentenciados a 50 años, ellos se dicen inocentes. El caso judicial de tres tabasqueños hecho público en Netflix ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El director de Duda Razonable, Roberto Hernández, dijo a Telerreportaje que esta significa la oportunidad más real que han tenido Héctor Gonzalo y Juan Luis para recobrar la libertad desde que fueron detenidos en 2015 acusados de secuestro. En esta historia que ya tiene casi siete años de que están encarcelados ellos, de que se haga justicia por fin, de que recuperen su libertad. Eso en primer lugar, ¿no? Pero además, lo que la Corte está reconociendo en su decisión es que este caso se parece a muchos otros. Con este caso tienen la oportunidad de sentar un precedente para corregir la situación no solo de Héctor Gonzalo y de Juan Luis, sino de miles de personas más que se encuentran acusadas y con fabricaciones similares, ¿no? Dijo confiar que la decisión de la Corte será tomada pronto, pero además será contundente, profunda y abordará a fondo los problemas que plantea la miniserie. Me parece que en promedio la Corte está recibiendo mil asuntos al mes. Es una cantidad brutal de trabajo y de esfuerzo que esa institución, pues bueno, desahoga esta enorme cantidad de casos. Entonces, pues bueno, yo me siento esperanzado. Quisiera que fuera pronto, sobre todo porque es importante que Héctor Gonzalo y Juan Luis recuperen su libertad lo más pronto posible. Pero también comprendo que entrar en el análisis de estos temas, pues es complicado. Significa que yo tuve, por ejemplo, para ponernos en perspectiva, seis años para trabajar en este documental, para entenderme de todo el expediente, de las audiencias de los juicios, que son dos además, los juicios por secuestro, de hacer una investigación periodística. La Corte tendrá un tiempo más limitado y sin embargo tendrá que entregar una decisión libre de errores y de gran calidad. Roberto Hernández expresó su confianza al máximo tribunal del país para que resuelva con objetividad. Resaltó que según Inegi, 79% de quienes están en las cárceles del país fueron torturados y en Tabasco la cifra llega hasta el 98% cuando son acusados de secuestro. Yo tengo confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo confianza en sus integrantes, pero además tengo confianza en el trabajo periodístico que hicimos. Es muy, muy robusto. Es decir, no solo está lo que ha publicado Netflix sin duda razonable, sino está además material estadístico que formuló el Inegi. Es decir, Inegi entró a las cárceles de todo el país, entrevistó en el año 2016 y ahora recientemente en el año 2021. En total ya me parece a 140 mil personas que van de su libertad y es además una muestra aleatoria. Estoy diciendo que es una brutal, o sea, una cantidad brutal de muestra para afirmar que en México se tortura de manera sistemática a las personas acusadas, se siembran pruebas, se fabrica evidencia ilegal, se violan los plazos. Agregó que si bien la Suprema Corte jugará un papel fundamental, afirmó que también urge que se legisle para eliminar, por ejemplo, la facultad que tiene el Ministerio Público de mantener bajo custodia a las personas que van a investigar, pues es un falso derecho. Sostuvo que en Tabasco se torturó a los protagonistas de duda razonable y a muchas personas más en un edificio particular y el asunto se mantiene impune. Eso es totalmente aberrante, es asqueroso, es inaceptable, no puede permitirse y no puede ser posible además que los funcionarios que estuvieron a su cargo en ese momento, como titulares de la institución de alto impacto, por ejemplo, en ese momento, sean hoy funcionarios que estén empleados formalmente, ya sea en Puebla o en la Ciudad de México, con más poder y responsabilidades, engendrando además más injusticias. Roberto Hernández reprochó que hasta ahora la CDH no haya emitido ninguna recomendación pese a que el caso se hizo público desde finales de 2021. También criticó la postura de la UJAT de mantener como catedrático al exfiscal Fernando Valenzuela Pernas. Me parece aberrante cómo es que esta persona ahora tiene la posibilidad de formar abogados y que eso se considere aceptable, pues me parece que es desastroso. Esas son algunas de las cosas que hay que revisar. El documentalista sostuvo que si bien la prioridad es que los acusados recobren su libertad, no se puede descartar que en un futuro denuncien al Estado por reparación del daño.